Pero, ¿la otra pechera la tienes tú o qué se la llevo? ¿Quién es el mío oso? No, pero falta otra. ¿Dónde está la otra? Irene. Pues fácil es por esto. A ver. Sí, sí, sí. Yo te di. A ver, agarra esto. Yo te di. Qué raro. A ver, hazme click así con eso. Hazme click, burra. No sé, está raro, ¿no? ¿Cómo? Con lo que golpeas el otro click. A mí. Qué bonito. ¿Cómo se llama? Se llama... El gordo cochezó. Bueno. Ahí está comiendo su salmón, mira. Mira, Mox, ¿cómo come su salmón? Buenazo, buenazo. Y gime, ¿cómo? Y gime. ¿Qué se progresa? Ya se acaba ya. Los criaturas. Ya se acaba ya. Ay, lo he... Lo voy a matar, cabrón. ¿Qué pasó, weón? Lo voy a matar, Nico. Lo voy a matar. Me acaba de trolear. No le voy a dar nada ahora, por pendejo. No lo es. No lo es. Y encima que mi patata, te lo juro, explota. Lo que me acaba de hacer... Desconectate, desconectate. No, la mierda. No sabía que se podía hacer eso. Tiré mi hacha más inveso. Hijo de la perra. Ay, mierda. Me cuesta una locura. ¿Yo qué voy a saber? Es un cabrón, ese hijo de puta. No le doy ahora nada. No le doy nada, ¿verdad, chat? Venganza. No le doy nada, ¿verdad? No, nada, nada. No le doy nada. Nada, 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 nada. No, no le doy nada. Ni la ayuda ni mierda. Oh, my God. Mátalo, Mari. Me sacó del Minecraft. Y Hugo, mi patata, que está pidiendo auxilio. Que tu compu se está fallando. Se pasó de verga, chat. Se aprovecha de la más vulnerable, ¿verdad, chat? De la más estúpida. Y yo haciendo de la armadura. Que chingue a su madre ahora. Que se busque la vida. Que se ponga a minar ahora con sus amiguitos. Pero no puede salir de ahí. Está atrapado. ¿Verdad? Se va a darle un lapo y el libro. Va, se viene. Se mueve. Se mueve tu caballo. No. Se está moviendo. Se viene. Listo. Saquémoslo, saquémoslo. Es una desconexión, era todo. Lo sacamos de casa. Estamos. Gracias, Aito. Perdona. Él cayó primero. Eso le pasa por pendejo. Sí, lo único. A veces solo desconectas y ya. Vamos al elefante, papá. Sí, es que estoy esperando a Andy. ¿Dónde está Andy? Estoy acá arriba. Estamos esperándote para ir a buscar al elefante. Ya, este... Ahorita Marín se va a reconectar. Ya. Estamos acá con Mox también. Vistolita. ¿Y tu armadura? ¿Qué pasó? Irene, ¿tienes? No tengo nada. ¿Qué cojones? ¿Qué me ha pegado? Pero, pero, hijo de puta. Hay que buscar una paura. De repente, pieles, pero está una que te presten. Si no, te vayan a matar. No, 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 me voy a ir. ¿Dónde estás? Ah, o sea... Es que hemos tardado mucho en empezar la aventura. Solo siento yo. Ah, su madre, sí, pues de repente he durado una hora. Bueno, pues... Mox también ya quiere ir, pero... Uy, ya queda una chava. Mía. Y no te lo saquen. No te lo saquen. No, no te lo saquen. No, no te lo saquen. No, no te lo saquen. No te lo saquen. No te lo saquen. Ya está la entrada. No te lo saquen. O sea, aquí está más o menos dentro. A la hora de allá. O sea, yo sé que acá será a las... A las 7, 8. Allá, ¿qué hora es? ¡A la mierda! Uy, qué bonito libro. ¿Por qué tan tarde entras? ¿Por qué tan tarde entras? ¿Por qué no se lo saquen? Tu libro se lo quedó la señorita Maril. Pídeselo. ¿Pero se fue al otro mundo otra vez? No, está ahí encerrada. Pero pídele, pues. Pero se resintió. Se enterró con obsidiana. ¿Qué fue? Pero cava la madera, Andy. Más fácil. ¿Por acá al costado? No se puede romper. No, 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 no se puede romper. Sí, es mi casa, sí es mi casa. No, ¿tu casa qué hiciste? Yo soy el macho. Yo soy el macho de la casa, carajo. No, si estén y mierdas, vete. No te vete. No te vete. Problema tras problema. Vete a matar, burra. Esta es una... Más o menos empieza. ¿Por qué no empieza más temprano? Para que no dejes hasta tarde. ¿Por qué hora sales? Oye, Nicole, ¿yo qué te he hecho a ti? Mércoles, jueves, salgo a la... Una, dos. Ah, su madre, ok. Soy todo porque Marino puede hacer una buena broma, ¿no? Miernes, sábados... Estarían muy buenas, no encerradas en la oficina, ¿no? Ay, lo tengo, no tengo si bien a la vez. Nicole, levántame ya. ¿Cómo lo levantamos? ¿Sabes cómo hacer? ¿Sabes cómo hacer? Nicole, ¿dónde está la tumba? No sé, no sé dónde está. No te mueras, Andy, revivió a nadie, ¿verdad? Oh, qué romántico. Hay problemas maritales, Mox. No sé qué está pasando. Ah, se sacó en la mierda. Sí, falta madera. Oye, Andy, ¿puedes hacer algo? Lo que pasa... Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí me habla bonito. Entonces mañana de repente hacemos algo, pues. Necesito que ahora sí en serio hagas algo. Pues, al menos... ¿Cómo, Kevin, el puñal en la espalda? ¿Rellenar esto o algo así? No, puñal. Debo... Opa, Marita, es guapa. Pensé que éramos patas, ¿ah? Marí, Marí, estás picada porque no te ha salido tu broma. Oye, a hacer algo y salir a explorar. Con la ex, ¿no? Ahí, con la ex. Fue molina, ¿no? No está pasando nada. Estamos saliendo a pasear, así nomás, a explorar, como estoy saliendo contigo. Carroñero. Nunca pensé que fuera carroñero, ¿ah? Nunca pensé eso de ti, ¿ah? Tranquilo, nada que ver. ¿Nos vemos? No, es que se está yendo. Es tarde, ¿ah? Quería hacer la aventura, pero no puede... ¿Qué? Adiós, Irene. Lindo verte por última vez. ¿Qué te dijiste? ¿Qué te escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Qué te escuchas? Espero, espero, espero. Quiero comida. ¿Y por qué me estás hablando mal? A ti no te he hecho la broma, oye, ridícula. No, no, no. Es que te pedí madera y no trajiste, te perdiste, me ayudaste. Lo mismo. Yo dije lo mismo con el marbol. Me dijiste que tienes la madera. No, 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 no. Me dijiste que tienes la madera. No, no, no. Fui a mirar y no ayudaste tampoco. ¿Cómo que no ayudé? ¿Cuándo me has dicho para mirar? Le dijiste a para mirar, morir. ¿Estás escuchando, no? No. Por eso yo... ¿Qué llave? No, pero ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. No escuché, no escuché. Dime. Dime, Nico. Pero, 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 pero. Sí, 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 sí. Le piste madera, le piste madera y no hizo caso. ¿Ya estás listo? Hasta aquí. Por eso vivo solo, pues, Andi. Alucina, putas mujeres. Vente conmigo al ano de Exodia, mano. Digo, me voy a mudar al ano de Exodia porque las mujeres... Mantenida, mantenida. Vete a la verga, vale, venga, vete, vete. Vete, vete, si tanto no nos quieres, vete, vete, vete. Me voy, me voy, me voy. A ver quién te soporta, burro. Mierda. Me voy, me voy. Mierda. Horrible, mano, horrible. Vamos a hablar de Exodia. Te hago una cabaña, Andi, te hago una cabaña. Ya, está bien. Esto es un adiós, adiós. Ya que me están votando, me voy, me voy. No, tú estás llorando para que te adopten. Me voy, me voy, me voy. Traumático, íntima. Echaron, echaron. Me votaste, me votaron. Nunca te votamos, tú no nos mereces. Pero el libro, el libro, ¿quién tiene el libro? El libro, mi libro. ¿Quién tiene mi libro? No sé. ¿Quién tiene mi libro, Andi? Marí. ¿Otro libro? Marí lo tiene. Yo no lo tengo. Te habrás morido y te habrás perdido. No lo tengo, no lo tengo. ¿Segura? Sí, sí, sí. No lo tiene, no lo tiene, esa burra la tiene. Es que ese libro es importante. Ese es mi libro que hago mis aventuras con ese libro. Pues también era importante, Andi, para nosotras, para que nos ayudara y tú te lo quisiste llevar, así que te jodes ahora, Dios. ¿A quién? Que ahora soy importante, mire esa concha. Ah, es importante, mira, entonces regresa a la casa. ¿Quién le entiende? Regresa a tu casa, regresa a tu casa, Andi, eres importante. ¿Quién le entiende a Marí la puta madre? Yo solamente le estoy dando cobijo a un amigo que lo acaban de botar de su casa. Solo te voy a decir mujeres. Hay que conseguir un par de osos, Andi, ya sabes.